Buenos días madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar fuerte porque ha regresado Vini. Abrazo a los compañeros y al técnico, charla con Ancelotti y zambombazo, para decir, aquí estoy, con la izquierda además. Se le echaba de menos a Vini, la alegría en ese vestuario y, por supuesto, la caridad. Vamos a ver si juega contra el Barça este sábado en ese partido amistoso que los culés se van a tomar como la final de la Champions, esa que no tienen desde el año 2015, y que tienen cada verano en tierras americanas por si ganan aquello de... Y luego, pues, en la liga les pasamos por encima, como diría Carvajal, lástima que no vaya a estar Carvajal ahora en los Estados Unidos y ya conocemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, nada, también Militao y Hendricki. Hendricki que ha demostrado que al toro se le mira de frente y que, bueno, ya me contaréis. Él sabe, yo creo, porque lo sabe desde Brasil y porque además tiene la referencia de Vinicius Jr. y lo que le ha pasado en España en estos seis años que lleva la criatura aquí, que, pues, la crítica va adherida a ser jovencito de Brasil y del Madrid. Y con este tuit yo creo que está dejando muy claro que, oye, me resbala, yo trabajo más y voy a ser lo que prometo ser. Bueno, pues en el entrenamiento, nada, un segundito antes de lo de Vinny, hace este golazo con pierna izquierda. Lo decía ayer Ancelotti en rueda de prensa, tiene algo que el resto de los jugadores no tiene y es esa gran velocidad y esa movilidad en espacios reducidos que tiene el gol en las venas y en la cabeza. Y vamos, nos va a dar este año un montón de alegrías. Para mí, de entrada, no va a ser titular, salvo que tire la puerta abajo y se gane estar en el once, pero que va a jugar un montón de partidos. Y todavía tiene que decir muchas cosas en esta pretemporada, pues hasta que llegue Mbappé y hasta que Vinicius ya sea titular fijo, porque tendrá que ir cogiendo forma y tal, pues de momento va a tener esos minutos, ¿no? Hablamos mucho de Guller en los... Bueno, en el último día, en las últimas horas, desde luego, porque completó unos grandes 45 primeros minutos frente al Milan y porque ya la gente lo quiere ver de titular. De mi buen amigo Rubén de Miami, que es el que apareció en la celebración aquella de la 14, el vídeo aquel que hicimos de cuando le ganamos a Liverpool en aquella final en 2022, que aparecía el tío con las espinilleras y vestido de Cristiano Ronaldo, que tiene la pedrada en la cabeza de que Guller va a ser titular este año. Yo creo, sinceramente, que con el overbooking que hay ahí, de centro del campo hacia adelante, creo que no. Me gustaría, porque... Porque yo creo que tiene la calidad para serlo, pero en este sentido todavía... Y es normal, también un poquito por su forma de ser, creo que todavía tiene un poco de reminiscencia ahí de la timidez con la que vino el año pasado, aunque va ganando confianza, creo que todavía le falta un poquito de piel curtida para terminar siendo titular. Y además, si es que no hay sitio, no hay sitio con gente que está más experimentada, pero que va a jugar muchos más minutos que el año pasado, desde luego. Que va a jugar en posiciones de centro del campo, como dijo ayer Ancelotti, por supuesto. Eso sí llega vivo, claro, porque este es el pisotón de Rudiger. Te ríes porque al final Rudiger es un loquito muy divertido que nos hace mucha gracia, pero, tío, nos puede desgraciar a los niños. O sea, el otro día con Hendrik y ahora con Guller. Lo de Hendrik fue poca cosa, a pesar de que luego se quejaba el brasileño aquí de que había caído un poquito mal y tal, no pasó nada. Pero este pisotón, bueno, hubo susto, porque hubo susto. Estas son imágenes tomadas por Joel del Río, del diario Marca. Las antiguas eran de Real Madrid Televisión. Y aquí, bueno, el chaval, gritos de dolor, un ratito en el suelo, fue el alemán rápidamente a ver cómo estaba y tal, pero, bueno, te hace asustarte un poco si lo estás viendo en vivo. Yo a veces, en estos entrenamientos de pretemporada de verano, a veces me lo pongo ahí en Real Madrid Televisión, me lo veo en directo. Ha coincido que está tarde o noche o no y me he enterado más tarde. Pero, bueno, lo que está claro es que está siendo una pretemporada accidentada, a pesar de no tratarse ni de dos titulares, ni de dos integrantes de la primera plantilla, que son dos canteranos. Uno, el chaval del Castilla, César Palacios, informamos en el anterior de que se ha roto el cruzado. Una lástima, va a tener prácticamente todo el año sin que Raúl en el Castilla pueda contar con él. Y el otro es Álvaro Rodríguez, que ha tenido que volver también a Madrid, aunque con una cosa mucho menor, que es un esguince. No lo habíamos contado en el vídeo anterior, pero sí, también ha vuelto. Acordaos que terminó el partido cojeando y prácticamente no se podía mover. Pues nada, Álvaro Rodríguez también lesionado. Que no pasa nada, pero que pierdes efectivos también, pues para que, oye, ayer Álvaro Rodríguez es el que entra precisamente por César Palacios y al final se termina lesionando él también, ¿no? Y claro, si no tienes gente, si te vas quedando sin efectivos arriba, a pesar de que no sean futbolistas de la primera plantilla, pues siempre es un contratiempo. Y ojo con esto, porque es una de las noticias de las últimas horas. El acuerdo al que en principio han llegado, y lo dice fraudicho blaugrano, de Dani Olmo y el FC Barcelona, un acuerdo que han llegado entre club y jugador. Falta porque el Leipzig se crea que el Barça le va a pagar en tiempo y forma, ¿no? Porque entre el club y el jugador, pues ya habrían llegado, un acuerdo de seis temporadas hasta junio de 2030. Y hay que recordar que Dani Olmo, aunque sale muy joven, creo que a los 14 años, pues sale y se va para Croacia para jugar en el Dinamo de Zagreb. Oye, y la jugada al chaval al final le sale muy bien. Tanto es así, que oye, luego se hace internacional, juega en Alemania, ha ganado esta Eurocopa siendo el máximo goleador y uno de los futbolistas más destacados. Es muy buen futbolista. Aquí no vamos a ser como los narnianos que niegan lo evidente. Es muy buen futbolista Dani Olmo. Ahora, es muy buen futbolista. Para mí no es un supercrack que decide a partidos. Si nos vamos a sus números de goleador, desde luego no los tiene. Que es un tipo que juega en esa zona entre líneas y que hace mucho daño. También influye muchas veces el planteamiento de un buen entrenador. Es de esos jugadores que hacen bien las cosas también si tienen a un buen técnico. Si no, no es de esos que cambien los partidos por sí solos. Porque digo que es un gran jugador, pero también aquí hay matices. Pero bueno, podría encajar muy bien en el Barça deportivamente. está claro que el Barça si va por Dani Olmo ya no va por Nico Williams. Porque a los dos, a ver, como digo en la miniatura, esto es el colmo. Si ya me parece imposible que vaya por uno, imaginaos a por dos. Nico Williams al final les va a dar calabazas, aunque cosas más raras he visto en el fútbol. Quiero decir, tampoco vamos a ser aquí tan categóricos, pero parece que va a ser así. Si no, no le hacen esta oferta. La primera, acordaos, era ridícula. Era la de te empiezo a pagar en enero de 2025, te lo doy a 800 plazos, te tienes que fiar de mí y le dijeron a los alemanes del Leipzig que... Entonces parece que esto parece es algo más serio y sería una oferta de 55 millones garantizados. Hay que ver cuándo se los pagan. Hombre, a ver si os creéis que en los fichajes también salvo las cláusulas, los fichajes se pagan así de aquella manera. Siempre suele haber unos plazos, pero que no serán tan ridículos como los anteriores de la anterior propuesta. Y luego hay unos variables de 4 millones que son fáciles y que imagino que será un número de goles determinado, que será fácil de llegar a esas cifras y unos 3 millones que son un poquito más complicados. Con lo cual, si sumas las cantidades, pues te da como tope y sin contar los 3 millones de variables difíciles, unos 59 millones casi 60 y luego a lo mejor al final puede terminar superando esa cifra de 60. A lo mejor el Leipzig dice de acuerdo, pero claro, luego nos surge la pregunta que ya he deslizado, es la de ¿de dónde va a sacar esto el Barça? Es que de verdad a mí me lo tienen que explicar. O sea, lo que decíamos el otro día, porque lo del otro día está vigente, que decíamos aquí. ¿dónde está el signing bonus este de Nike? Tan cacareado que iban a sacar ahora, iban a anunciar a Bombo y Platillo, que al final lo harán, pero ¿dónde están los 40 millones de Líbero? ¿dónde están las cuentas a 2 de agosto? ¿dónde están las cuentas del ejercicio anterior presentadas? Que dice Laporta que superaba y no sé, ¿dónde están? ¿dónde están? Esto es como lo de las actas del gobierno de Maduro, pero saquelas, pero si las tiene que tener desde el minuto 1, o sea, díganoslas, cuando te haces el remolón ahí es porque las estás maquillando o estás engañando a la peña, o sea, pues el Barça, el otro día poníamos lo de Maduro con el chándal del Barça, se está mimetizando eso, bueno, esto es un comentario frívolo, no quiero tampoco frivolizar mucho con el tema, un saludo y mucho apoyo y mucho ánimo a los venezolanos, pero bueno, ya me entendéis, o sea, que es que, de verdad, es increíble, es increíble lo de los números del Barça, o sea, estamos a 2 de agosto, antes del inicio de la liga, tiene que hacer una serie de cosas que lo van a hacer con nocturnidad, alevosía y con Tebas mirando para otro lado y diciendo, venga, acepto Pulpo como animal de compañía, porque es que es lo que va a pasar, nada, Olmo, imagino que terminará jugando en el Barça y bueno, pues fantástico, pero vamos, luego durante el año pues ya nos enteraremos de que no llegó el dinero del Ibero, de que espérate que lo termino de conseguir y para el próximo verano pues estaremos otra vez en las mismas y así un año tras otro, tras otro y tras otro. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid, sabed que tenemos la web miguelserrano.tv y que os podéis hacer miembros ahí, es como la membresía en YouTube, pero ahí en la web con vídeos sin anuncios, con la posibilidad de entrar en el sorteo para conseguir una entrada para el Bernabéu, una comida con los youtubers, camisetas gratis de mi tienda y por supuesto la camiseta oficial del Real Madrid. El sorteo con los 500 primeros, estamos en torno a 100, así que estáis a tiempo todavía. Entrad en la web, lo tenéis ahí en la descripción. Nos vemos en el siguiente, chao.